Es viernes, viernes, fin de semana, y sí, 23, 23 de julio de este 2021, 23 días de este, de este, el séptimo mes, de este, el séptimo, el séptimo mes de este año 2021, un mes difícil, un mes complicado, un mes y año preocupantes en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas sanitarios, en temas, por supuesto, allí de educación y todos, todos los temas que usted luego conoce, usted vive, usted diariamente, diariamente, pues luego, pues, enfrenta en todos, en todos los sentidos. De verdad, difícil, complicados y preocupantes por todo lo que pasa. Y desgraciadamente porque el gobierno, las autoridades hacen, se hacen de vista ciega y de oídos sordos. Desgraciadamente porque las autoridades no hacen lo que le corresponde, no hacen lo que deberían, de verdad, de acuerdo a la propia constitución, de acuerdo a lo que les mandata la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos. De verdad, corrupción, corrupción y más corrupción. Y créame, no les importa en lo absoluto el bienestar, no les importa en lo absoluto las condiciones o mejores condiciones de vida de los propios, de los propios ciudadanos. Prefieren siempre, como usted lo conoce, como usted lo sabe, ver por sus propios intereses, ver por enriquecerse a costa de lo que sea, de verdad. Prefieren luego hacer las propias autoridades, hacerse aliados, aliados de los criminales, aliados de los delincuentes, aliados de, sí, de aquellos que luego van y violentan, de aquellos que van y, por supuesto, cometen delitos en contra de la propia sociedad. Delitos que van desde las extorsiones, los secuestros, asesinatos para sembrar el miedo y terror, entre otros, otros delitos, de verdad. Y esto, esto se ve en los diferentes rincones. Y no les importa, le vuelvo a repetir, así, el que las consecuencias las pague el pueblo, el que las consecuencias las paguen los habitantes, el que las consecuencias sean los que tengan que sufrirlas los propios, los propios habitantes. Y, por supuesto, cuando pegan el grito, cuando exigen seguridad y justicia, las autoridades no los escuchan, no los toman en cuenta. Y los dejan, los dejan a su suerte, los dejan a que allí lleguen los grupos criminales que operan en cada una de las regiones. Y, hagan y deshagan. Vemos, vemos constantemente las muestras de músculo en los diferentes rincones. Vemos constantemente, de verdad, cómo toman el control los grupos criminales. Vemos constantemente cómo se empoderan estos grupos delincuenciales. Y, por supuesto, el cómo, cómo, pues, no pasa nada. No pasa nada, como le digo, a pesar de que los propios, que los propios habitantes luego pegan el grito exigiendo justicia y seguridad. Son olvidados y no son escuchados. Triste y lamentablemente así las cosas. Pero a esto agreguémosle, querido auditorio, con los temas de corrupción que se viven en los diferentes rincones del país. Pero más en aquellos lugares que ocupan los primeros lugares, como es el estado de Michoacán. Michoacán, escuche usted, el estado de Michoacán que ocupa, sí está dentro de los primeros lugares de los estados de la República más corruptos, más corruptos en todos los sentidos. Que, sí, de esta administración que encabeza Silvano Aureoles Conejo. Administración que, por ejemplo, hablando del tema de seguridad, que a los elementos policíacos, al personal de la Secretaría de Seguridad Pública, no les pague prestaciones de las cuales tienen derecho. Y prestaciones que este recurso ya la federación lo ha depositado, que ya la federación se lo ha entregado al propio gobierno del estado de Michoacán, por supuesto a la Secretaría de Finanzas de esta, la administración de Silvano Aureoles Conejo. Pero que ellos, ellos no han cumplido con los propios trabajadores, no han cumplido pagar y cubrir este, pues esta prestación a las que tienen derecho los propios elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Así como usted lo escucha. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Los propios elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que ya llevan, pues, dos días, dos, ya tres días con hoy viernes. Porque hoy, hoy continuarán con sus actividades, hoy continúan con las actividades, valga, radicales en ese sentido de paros, hacer el paro laboral hasta que no se les pague. Porque, porque, le repito, Silvano Aureoles Conejo, así, así, simplemente no les interesa, no le interesa el bienestar de los elementos, no le interesa el cumplir con ese derecho, el cumplir y depositar el recurso que tienen, recurso de prestaciones como son las conocidas como bambajío. Y, por supuesto, también esta otra, esta otra prestación que se conoce como tractor o la conocen los propios elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Luego de cabildeos, luego de que el propio titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el maestro Israel Patrón se ha dedicado a buscar, pues, al propio gobierno del Estado, en este caso a la Secretaría de Finanzas, para que deposite, para que se cumpla con este, con este compromiso. Pues, la misma Secretaría de Finanzas, el mismo gobierno de Silvano Aureoles Conejo, puso una fecha, viernes, el próximo viernes 30, de hoy en 8, pagar esta prestación. Pero los elementos de esta institución policiaca dicen no permitirán que siga pasando esto, de retrasar, retrasar y volver a seguir retrasando el pago. Porque dicen, hay incluso, así como han ido retrasando, haciendo cuentas, ya hay un mes, cuando menos, que no se les ha cubierto con estas prestaciones del bambajío y demás. Así, así como usted lo escucha, y piden que ya se les deposite, de lo contrario, no pararán, no darán continuidad a las labores de seguridad que luego desempeñan en los diferentes rincones del Estado de Michoacán. Así como usted lo escucha, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública continúan, continúan con este paro laboral en las diferentes regiones, en las diferentes comandancias regionales del Estado de Michoacán, Apatzingán, Uruapan, Lázaro Cárdenas y, bueno, Zamora, entre otros lugares del Estado de Michoacán, donde hay personal de la Secretaría de Seguridad Pública, que en algunos lugares, como en la región de Apatzingán, que se han desplegado mil elementos, escuche usted de esta institución, para resguardar, para tratar de garantizar allá la seguridad, luego de los hechos violentos que se han registrado en las últimas fechas, en los municipios de Aguililla, Buenavista y toda esta región de Tierra Caliente, donde los propios habitantes son los que pagan las consecuencias. Los habitantes de estos municipios son los que están bajo el yugo de grupos criminales, que incluso en estas últimas fechas, a pesar de estos operativos que se registran en esta región de Tierra Caliente, con el arribo de los mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de la propia Fiscalía General de Justicia del Estado, la violencia no para, los homicidios no paran, los enfrentamientos no paran, las muestras de músculo, por supuesto, son constantes por parte de los grupos criminales, así como usted lo escucha, a pesar de la presencia, repito, de este operativo, de la implementación de este operativo y de la presencia de más de mil elementos de las diferentes fuerzas policíacas, tan solo, le vuelvo a repetir, de la pura Secretaría de Seguridad Pública, son mil, mil elementos, ¿sí? que con estos, con estos paros laborales, este paro laboral, que ya va, pues, 72 horas en sí, querido Vitorio, pues, la inseguridad, por supuesto, que se incrementará, los delitos, por supuesto, seguro estoy, se siguen incrementando, porque los propios delincuentes saben que hay menos, menos presencia de las corporaciones policíacas en las calles, que no hay, no hay, por supuesto, pues, luego, seguridad en estos municipios, bueno, todo el estado, toda la geografía michoacana, sí, hay policía municipal, donde hay, donde, pues, por supuesto, la hay, hay luego los patrullajes, muy pocos, que luego se ven muy pocos, del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, y de igual manera, muy pocos de la Guardia Nacional, pero bueno, así, así como usted lo escucha, la situación es crítica, la situación es preocupante, la situación es, así como se la estamos informando, en estos momentos, en el estado de Michoacán, y por supuesto, en la propia, en la propia Secretaría de Seguridad Pública, piden y exigen que se les pague las prestaciones, piden y exigen que se mejoren las condiciones en todos los sentidos, equipo, armas, cartuchos, municiones, pues, y demás, así mismo, como las propias unidades, piden, por supuesto, infraestructura en todos los sentidos, para poder, ellos, desempeñar su labor, como debe de ser. Esperemos, esperemos, de verdad, que el propio gobernador del estado de Michoacán, quien se encarga, o se ha encargado de andar protagonizando, valga, o de protagonista en diferentes lugares, el llamar la atención de los medios de comunicación a nivel nacional en la ciudad capital del país, para hacer denuncias, denuncias de una narcoelección, como él la ha llamado, en el estado de Michoacán, y que ha dicho, o llegó a declarar, no tiene pruebas, pero que ahora dice, ya las tiene, pero los tiempos legales, los tiempos para poderlo haber hecho ante los órganos correspondientes, ya pasaron, y no ha dado a conocer, él no ha dado a conocer, cuando menos en los medios de comunicación, cuáles son las pruebas que él tiene para poder hacer ver y comprobar que sí se llevó a cabo una narcoelección. Pero bueno, así, así las cosas, el gobernador preocupado en llamar la atención de los reflectores, cámaras y demás, de los medios de comunicación a nivel nacional, y jamás le preocupa, y no está al pendiente de lo que está pasando en el estado de Michoacán, y menos ahorita con este tema del paro laboral, de que ya lleva prácticamente 72 horas, 72 horas, o va para 72 horas, que el personal de la Secretaría de Seguridad Pública está, pues, en los cuarteles, y no saldrá, no saldrá a patrullar hasta que no les depositen, hasta que no les paguen. Así como usted lo escucha, el gobernador, pues, paseando, sí, porque qué más le podemos, o cómo se le puede llamar a eso, y jamás está al pendiente de lo que se registra en el estado de Michoacán, de los problemas que se registran en temas de inseguridad, porque el estado se está cayendo a pedazos, el estado, el estado de Michoacán es un estado ingobernable, nueve cárteles son los que operan, cuando menos, cuando menos nueve cárteles son los que operan en la geografía michoacana. Así, así, las cosas.